Muy buenos días, mis queridos criptotiburones. Bienvenidos a un nuevo análisis mañanero. Alguno me decía, ¡ay, que ya los vamos a mí! ¡Adiós! Pues no, de momento parece que queremos rebotar, es lunes. No nos fiemos demasiado del inicio de semana. Más bien, ya sabéis que a mí los lunes no me gustan, el volumen hay que verlo, hay que ver cómo reacciona mañana a martes, más interesante que el lunes normalmente. Pero, dicho esto, sí que hemos perdido esta línea de tendencia, estamos intentando hacer un pullback, así lo vemos en una hora, vamos a ponernos en cuatro horas, que es la que yo suelo seguir. Y, de momento, perdida y vuelta al alza. Bien, en esta vuelta al alza, ¿qué pasa? Que no vamos a tocar tanto con la línea de tendencia como con el 50% RSI aproximadamente. Entonces, ahí es una oportunidad de ruptura al alza, ¿vale? Puede ser, ya veremos a ver si lo hace o no lo hace. De momento, tranquilidad, seguimos en una zona... Bueno, podemos tomárnosla como una zona previa a otra caída, ¿vale? Parece una bandera de osos. Ahora, se puede convertir, ¿vale? Sabéis que muchas veces estas zonas se convierten en zonas de acumulación. Zonas de acumulación para hacer un Bar Simpson invertido. Y ahora de para arriba. Esto pasa a veces, ¿vale? Pasa a veces, no pasa siempre. De momento, para mí, la zona buena sigue siendo esta línea de tendencia. Y no cambian mis planes. Absolutamente para nada. Si tienes una estrategia, síguela, sigue con ella. Porque si no, pues tarde o temprano. Como estés cambiando ahora esto, ahora hago lo otro, ahora... Al final, no haces ni lo uno, ni lo otro, ni todo lo contrario. ¿Vale? Bien, por la parte de las altcoins. Bueno, Solana, tenemos aquí este esquema que ya dibujamos hace muchos días. Entonces, vamos a la parte más positiva. Tenemos Amphi. Mira, Amphi, claro, anda. Ahí sigue. Dispara para arriba. Va a hacer otro diente de sierra. Hizo uno, hizo otro. Y sigue de momento sin perder esa tendencia. Así que, muy bien. Inclusive, aunque veamos que esto empieza a decaer un poco, seguramente el precio todavía se irá subiendo porque tiene que generar esas divergencias que necesitamos y que buscamos. Bueno, pues para ver si nos vamos a otros puntos diferentes. Así que, bueno, bien, bien. La verdad es que bien por Amphi. Fantástico. Enhorabuena a los premiados. Dread Polish CRO, 2,90 y pico. Bueno, intentando haciendo pullback a esta línea. Otra vez a ver si la intenta recuperar. Poca cosa, poca cosa de momento. Tenemos por aquí también Icertic. Bueno, poca chicha. Visto así, hayo Cirrus Matrix Filecoin, 1,1.33. Nasty de Laplasti, o sea, de momento seguimos descendiendo. Una pena, ¿no? Porque, bueno, había algunas Alcuin que parecían que estaban haciendo un movimiento interesante, pero se vuelven a desinflar. Eso que para muchos es una pena y un desastre, para otros es una oportunidad. Entonces, hay que tomárselo así. Hay que tomárselo así y tener paciencia. Porque yo veo que está demasiada gente en el mercado diciendo, Sí, sí, yo aquí con dos cojones, pero luego no hay paciencia. Y es importantísimo. Es que es la base. Es que, de verdad, me gustaría poder transmitiros eso de alguna forma un poco más contundente. Bien, aquí en la parte negativa, pues tenemos aquí a bala, a voy a las velas, XVS, DAG. Buena cosa, es DAG. De la Hashgraph, GMT, ARDR, ANT, los Axis contra el euro y Walton Chain, que bueno, pues lleva unos días después del pumpeo que metió, pues otra vez para abajo, al mismo punto de salida, o sea que muchas veces, ya no vamos para arriba, no, cuidado, cuidado que esto funciona de una forma completamente diferente a como creemos, por eso yo, sabéis que, bueno, pues no voy a mover altcoins hasta finales de septiembre, lo que sí vamos a hacer a lo largo del mes de septiembre, mañana, bueno, en realidad esta noche, pero bueno, mañana volveré a vídeos ya normales, es empezar a crear, a ver, a qué valores tenemos que estar atentos, esa cartera, ¿vale? Esa cartera la retomaremos, ¿vale? Lo titularé esta tarde también para que, bueno, pues la gente que vaya volviendo se vaya poniendo al día y, bueno, pues retomaremos esa cartera y a ver si entre todos conseguimos hacer una cartera decente, una cartera en condiciones y con razonamientos lógicos, ¿vale? No basados en puzzles, en memes, en historias, vamos a intentar buscar esa cartera con esos razonamientos. Bien, dicho esto, poco más hay que añadir, hay que esperar a ver cómo el día, bueno, pues se va moviendo y cómo abren los mercados, me interesa mucho el SP500, ya sabéis, como siempre, así que no me enrollo más, chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha, 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 mucha cautela en este mes y que la paciencia os acompañe. Chau, chau.